Está con nosotros el señor Rodrigo Pacheco, segunda vuelta al señor Pacheco. Mi querido Paco, con gusto de saludarte y ahí estamos escuchando lo que está ocurriendo en tiempo real. Básicamente es Jensen Huang, el fundador de NVIDIA, que es esta que ya se convirtió en la tercera empresa más valiosa, porque es la que fabrica la infraestructura que utiliza la inteligencia artificial generativa, los famosos GPUs. Y estaba presentando ahora una gráfica del nuevo GPU que tiene, tiene uno que se llama Grasshopper, y presentó otro que es todavía mucho más potente. Y bueno, pues esto lo que va a ocurrir, ahorita no estoy viendo el precio de NVIDIA, pero te lo voy a decir, el precio de la acción de NVIDIA, pues va que vuela a convertirse en la empresa más valiosa de la tierra. O sea, yo creo que la más valiosa hoy es Microsoft, porque tiene la alianza con OpenAI. Ya a segundo plano pasó Apple, que te digo que se quedó dormida al volante con el tema de la inteligencia artificial generativa. Y la otra es esta que, si tú vas en inteligencia artificial generativa a nivel de tener un modelo fundacional, etc., tienes que tener NVIDIA. No, hoy por hoy no hay otro allá afuera. Por ejemplo, Intel ya lanzó hace un par de semanas una cosa que se llama Foundry, que es cuando tú diseñas, digamos, y produces los microprocesadores, en este caso, o los GPUs, que son los procesadores gráficos, porque te permiten, no me quiero poner muy técnico, pero cómputo paralelo. Y eso, pues solo lo tiene NVIDIA y lleva una ventaja de, pues te diría, por lo menos de dos años. ¿Por qué? Porque Jensen Huang, desde hace tiempo, se dio cuenta que esto era una revolución. La revolución trabajaba muy de cerca con los investigadores de inteligencia artificial cuando los veían como tipos ahí que tienen supercomputadoras y están ahí intentando cosas raras. Y eso le permitió hoy tener, pues, una ventaja formidable. Estoy viendo, su acción no está subiendo tanto, 0.7%. Yo creo que el mercado tiene que procesar lo que acaba de presentar, porque muy al principio de este mensaje que está dando, presentó justo, pues, el esbozo de lo que pudiera ser el competidor de Zora. Zora es esto que tú le pones un prompt, te das cuenta, haz un perro que vaya con capa de superhéroe volando por encima de la Ciudad de México y te genera un video corto, todavía con algunas áreas de oportunidad. Donde le falla mucho a Zora es en entender cómo funciona la física. Si tú le pones, por ejemplo, una botella con agua que se vierte sobre un vaso, a lo mejor el agua sale rara y no se comporta como el agua que tú y yo conocemos, o sea, como las leyes de la física, porque es realmente muy difícil modelar ese nivel. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa predice el siguiente mejor token. Pero no es lo mismo predecir, le llaman información discreta a una palabra que comienza y tiene un final, y entonces tú puedes predecir lo siguiente, que algo continuo como es el video. Y entonces, lo que acaba de presentar Jensen Huang con NVIDIA, sus animaciones, ponía ahí el prompt y luego la animación, sí entiende las leyes de la física. Y eso es un cambio de paradigma importante. A lo mejor la gente dice, bueno, pues un videíto, ¿no? Y ahora haríamos videítos como animados con solo poner, digamos, oraciones. No, tiene mucho más consecuencias porque quiere decir que el modelo visualmente está pudiendo entender las leyes de la física. Y eso te lleva a otra etapa, digamos, de la inteligencia artificial generativa que se puede poner muy interesante. Porque entonces, por ejemplo, para los vehículos, lo que hacen los coches es estar modelando alrededor y entender y predecir si viene un tráiler a 80 kilómetros por hora y se va a cruzar contigo en la intersección, ¿alcanza a frenar o no alcanza a frenar? Pero al mismo tiempo estos modelos lo que hacen es estar prediciendo, tienen que tener, digamos, capacidad de distinguir qué es lo importante y qué no. Todo eso es una gran complejidad que de ocurrir, digamos, lo que está presentando Jensen Huang, pues nos pone en una etapa. Apenas llevamos 15 meses del chat GPT que se dio a conocer en una etapa totalmente distinta que puede ser, por ejemplo, un cambio profundo para la industria automotriz porque súbitamente ya tienes modelos que pueden predecir video. Y entonces ya nada más lo bajas y ahí está. Señor Pacheco, muchísimas gracias.